¡Milliquísimo, bebé! ¡Milliquísimo, hermano! ¿Qué es esto? ¿Qué es su miniatura de mierda? El curioso caso de los pilotos perdidos de Back Jordan. ¡A la vera, qué turbio, bebé! What the fuck. Ta-ta-ta-ra-ta-ta. A ver. ¡Ay, qué buen recuerdo, bebé! Muchas gracias. Ah, ese es el video de los Power Rangers. Vamos a marcarlo como completado. Tecni-Owo. A ver, Tecni. Vamos a ver qué has pasado. Dragon Ball Z, pero con frases cheat balls. A ver. A ver, a ver. De este canal es donde saqué varios puntos del canal de aquí de Twitch. Así que, cuidado. Super meme ball. A ver, chat. Nuevos puntos. Atentos. Vamos, quiero que me cuentes por qué estás tan sad, Vegeta. Puedes confiar en mí. Lo digo en serio. ¿Qué es eso? Kakaroto, me encuentro muy triste porque ella me dejó. Me rompió el corazón. ¿Qué es eso? ¿Listos? ¡Kochipo! ¡Vegeta, tranquilízate! ¡No llores más! ¡No me detendrás, Kakaroto! ¡No me detendrás, Kakaroto! ¡Me siento brutal! ¡No sé qué será de mi vida sin ella! ¡Acaí para el río! ¡Canto, Karo! ¿Qué es eso? Todo trata de consolarme. Pero... ¡Solo me siento peor! ¡No mames, Vegeta! ¡Por eso le pedí a Babidi que me controlara! ¡Para no sentir más dolor! ¡Tontito! ¡Y gracias a eso me siento muy bien! ¡Te dejaste manipular por Babidi simplemente porque ella te dejó a Vegeta! ¡Qué es Babidi! ¡Y para el río! ¡Han! ¡Compra moto! ¡Y nada más estoy fumando! ¡Cállate! ¡Y mamamela! ¡Dame un besito! ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya han tomado! ¡El poder corre hasta mis huevos! ¡Ah, es que lo mostraron en el mismo juego! ¡No te quedarás con mi ciber! ¡Mondongo! ¡Mira, ma! ¡Estoy fumando! ¡Mira, ma! ¡Estoy fumando! ¿Y este quién poronga es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te amo, Cuchurumín! ¡Eh! ¡No puedo creer lo que has hecho, Vegeta! ¡No me digas que te dejaste manipular por Babidi! ¡Simplemente porque ella te dejó a Vegeta! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¡Kakaroto! ¡Por favor! ¡Ven y sana mi dolor! ¡Pero qué buena rola! ¡Tienes la cura de este amor! ¡Hago este llamado! ¡Para que tú puedas! ¡Tú no ves que estoy sufriendo! ¡Es muy dura esta prueba! ¡Para verá! ¡Ablasar! ¡Hay un hombre moribundo aquí! ¡Dime quién lo puede revivir! ¡Esta parte no me acuerdo! ¡Hay un hombre moribundo aquí! ¡Dime quién lo puede revivir! ¡Tú tienes la receta! ¡La fórmula secreta! ¡Para morir en mi corazón! ¡No existe medicina! ¡Dolores ni aspirinas! ¡Para el dolor que siente mi corazón! ¡Se acabó el meme! ¡Ese tal cáncer es alguien muy fuerte! ¡Está bien! ¡Lo más random que esto en el día, weón! ¡Tú tienes la receta! ¡La fórmula secreta! ¡Para poderle fin a mi corazón! ¡Muy bueno, Techni! ¡Muy bueno! A ver, Mateo A veces te vas a top temas